Es bueno ser un niño, mira yo te lo digo, jugar con tus juguetes y saltar un ratito. Cuando mi madre me lleva de paseo, todos los domingos me cojo en mi ladito y comparto con mis hermanitos. Cuando llego del colegio, saludo al maestro y también a mis amiguitos. Es bueno ser un niño, ya no ser un niño, mira yo te lo digo, jugar con tus juguetes. Es bueno ser un niño, mira yo te lo digo.